Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Vivir Mejor. La telerevista de salud de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy nos encontramos en las afueras de la Facultad de Medicina, en nuestro campus universitario. Y el día de hoy para conversar acerca de una condición médica que se llama malformación pectoral. Queremos conocer cuáles son sus características, si tiene complicaciones, su cirugía, su tratamiento y cómo podemos ayudar en el conocimiento de este tema. Para esto nos acompaña nuestro invitado de hoy, que es el doctor Yuri Navarro, especialista en cirugía pediátrica y director del Hospital Clínica Católica. Bienvenido, doctor. Gracias, Fabiola. Bienvenido a todos los televidentes también. Muchas gracias por la invitación. Iniciemos entonces con el tema. Doctor, ¿qué es una malformación pectoral? Bueno, las malformaciones de la pared torácica son bastante, digamos, diversas en su presentación. Yo creo que si logramos conjuntarlas, pueden haber malformaciones que van a tratar de protruir la pared torácica en un sentido anterior, que es lo que le llamamos un pectum carinatum, ¿ok? O el famoso pecho en forma de paloma, pecho de paloma. También hay otras malformaciones que los cartíragos van a crecer mucho más rápido y van entonces a empujar el esternón en un sentido posterior, prácticamente dirigiéndolo hacia la columna vertebral. Es lo que llamamos el pectum excavatum o el pecho hundido. Bueno, como puedes ver, realmente estos son los cartíragos costales. Si ellos crecen muy rápido, el esternón será desplazado hacia atrás y es lo que lo conocemos como el pecho hundido, que es el que te menciono. Y si crecen realmente muy rápido, pero lo empujan en una forma, por decirlo anterior, es lo que vamos a conocer como el pectum carinatum. Ajá. ¿Esos son los tipos de malformaciones que hay o hay más? Hay otro tipo de malformaciones porque realmente podemos, por así decirlo, en la pared torácica tener que las costillas algunas se juntan o se fusionan. También pueden haber alteraciones en la parte posterior del toras, en el cual las costillas y su unión vertebral se altera. Entonces, realmente las malformaciones son mixtas en su presentación. Pueden ser posteriores, pueden ser laterales o pueden ser anteriores. Pero para hablar realmente y poder orientar al público, el 95% de las malformaciones que se presentan van a estar relacionadas en una presentación en la cual hay una protrusión de todo este complejo de la pared torácica que hunde el tórax. Y alrededor de un 5% van a ser aquellas malformaciones que van a empujar el tórax hacia arriba. Doctor, ¿las malformaciones pectorales están relacionadas con otras enfermedades? ¿O por qué se dan? ¿Cuál es la causa? Bueno, hoy en día no sabemos a ciencia cierta cuál es lo que produce este tipo de malformaciones. Hay varias teorías que dicen, pero yo creo que la que más coincidimos todos los clínicos es que un crecimiento exagerado de los cartílagos costales es lo que va a hacer que crezcan en forma exagerada y no así el resto de las estructuras óseas. Entonces, es lo que va a producir ya sea un hundimiento o una protrusión de la pared torácica. Pero hoy sabemos también que puede ser un pobre desarrollo de los músculos que están entre las costillas que son los músculos intercostales, también pueden reprimir el crecimiento del tórax. O una mala unión de la unión, por así decirlo, del cartílago costal y la costilla que son los que conocemos médicamente la unión cóndro costal o una unión alterada de la articulación de la costilla con la vértebra o la articulación cartílago vertebral. ¿Y a qué edad se presenta más frecuentemente? O sea, desde que la persona nace o en el transcurso de la vida uno podría tener alguna situación, algún evento que propicie eso. Sí. Las malformaciones severas van a ser evidentes desde que el niño nace. Entonces, digamos, son de fácil detección. Pero tenemos que considerar que en la vida nosotros tenemos periodos de crecimiento rápido y hay otros periodos en los cuales no crecemos rápidamente. Entre los 2 y 6 años es el primer periodo realmente donde podemos evidenciar esto porque se asocia a un crecimiento rápido de ciertas estructuras. Entonces, las malformaciones que no son evidentes al nacimiento podemos verla en la edad preescolar. Y otro periodo de crecimiento rápido es la pubertad. Entonces, también podemos evidenciar, digamos, una magnificación de estas malformaciones en el periodo pre-puberal o en la pubertad propiamente. ¿Y es más frecuente en hombres y mujeres? Sí. La relación se dice que por cada 3 o 4 hombres que tienen este tipo de alteración, una mujer va a ser afectada. Ajá. ¿Y cómo lo detectan? ¿O yo siento algo para...? No, la gran mayoría de las veces son los padres los que detectan el aspecto, por así decirlo, cosmético de la malformación. Ellos consultan por una protrusión, ya sea a nivel anterior o a nivel costal inferior, donde ven que hay una, digamos, una estructura que sobresale sobre el plano toráxico. Entonces, estas malformaciones muchas veces pueden ser, por así decirlo, de una manera simétrica, en la cual los dos arcos costales crecen en forma simultánea, o pueden solo crecer el lado izquierdo o el lado derecho, entonces presentarse en forma simétrica. Y, definitivamente, el motivo principal de consulta va a ser el aspecto cosmético. ¿Ok? Es cierto que estas malformaciones se pueden asociar a otro tipo de situaciones concomitantes, como son también desviaciones de la columna. Entonces, al crecer el cartílago costal, al empujar el esternón hacia atrás, la columna puede, por así decirlo, desviarse de su eje central y formar lo que médicamente llamamos escoliosis. Entonces, son desviaciones de la columna. Entonces, también, visualmente, los familiares van a ver una simetría torácica con una desviación de la columna. Bueno, vamos a hacer una primera pausa. Ya terminó nuestro primer bloque. Quédense con nosotros. Ya regresamos con más de un minuto. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy, conversando acerca de la malformación pectoral. Para ello, nos acompaña el doctor Yuri Navarro, director del Hospital Clínica Católica y Cirujano Pediático. Doctor, ¿qué síntomas presenta una malformación pectoral? Sí, Fabiola. Mira, los principales síntomas que vamos a ver, primero, hay un aspecto cosmético propio de la malformación. Al hundirse el tórax, los padres consultan por esa visión que dan. Obviamente, este desplazamiento que hace el tórax hacia, digamos, en sentido posterior, hace que las estructuras intratorácicas, como el corazón y los pulmones, sean desplazados. Entonces, secundariamente, en casos muy severos, los pacientes pueden manifestar dolor. Otras veces puede haber una limitación de la función cardiorespiratoria. Entonces, estos pacientitos realmente tienen, digamos, menos capacidad para hacer ejercicio, para correr, se cansan mucho. Definitivamente, eso se ha estudiado mucho. Y uno ve que cuando se corrigen estas malformaciones, también aumenta la capacidad cardiopulmonar de estos pacientes. Se ha visto también que hay un aspecto psicológico. La misma malformación hace que el individuo se sienta mal, por lo cual no se expone a hacer actividades físicas. Entonces, obviamente, una vez que se corrige y él luce mejor, tiene mucho mayor predisposición, por así decirlo, a hacer actividades físicas, a retomar sus rutinas de ejercicio. Y uno secundariamente ve que mejoran las condiciones cardiopulmonares de ese paciente. Entonces, definitivamente, no es solo una malformación desde el punto de vista cosmético o estético, sino que también repercute en la función cardiorespiratoria de estos pacientes. Justo esa era mi pregunta, si complicaba la función del corazón, por ejemplo, que está dentro de él. Sí. En los casos severos, obviamente, siempre va a haber una restricción de ese intercambio de oxigenación que tenemos todos los seres humanos. A nivel cardíaco, ese desplazamiento, que ya sea lateral o derecho o izquierdo, va a provocar que el clínico empiece a escuchar algún tipo de soplos, o algún ruido, digamos, distinto al que estamos acostumbrados y entrenados para detectar. Recordemos que este tipo también de malformaciones se pueden asociar a otras enfermedades que tienen relación con lo que es el tejido conectivo, que es el tejido que conforma prácticamente todas las estructuras o está presente en todas las estructuras. Entonces, las válvulas del corazón pueden presentar, cuando hay esta asociación, alteraciones y entonces también puede secundariamente uno detectar un problema desde el punto de vista de la malformación torácica y asociarlo a malformaciones intratorácicas y precisamente dentro de la cámara cardíaca. ¿Hay algún factor de riesgo que ya haya sido identificado que propice la aparición de esta malformación? No, pero... ¿O es hereditario, por ejemplo? No, no precisamente, pero uno sabe que por lo menos en las malformaciones en las cuales hay el pectum escavatum, el pecho hundido, hay un 30 o 40% de asociación a que algún familiar, ya sea padre o madre, tenían esta enfermedad. Como te decía, es mucho más frecuente en los hombres, entonces es mucho más probable que el papá tenga ese tipo de malformación y lo herede el hijo. Y, bueno, además de las complicaciones que ya hemos conversado, ¿hay alguna otra complicación en relación a...? No, yo creo que aquí vale la pena recalcar que este tipo de malformaciones producen hoy en día un aspecto psicológico importante, digamos, en la población. Aparte de que uno mismo se siente mal porque se siente distinto, existe mucho bullying a nivel escolar con los niños que tienen este tipo de problemas. Entonces, son desde el aspecto psicológico, son personas que se inhiben, que no se muestran, se introvierten en un montón de aspectos y entonces definitivamente algo estructural repercute en el desarrollo intelectual de esta persona y tanto emocional y físicamente. Sí. Doctor, cuando esto se decide una cirugía, ¿hay un momento clave para la cirugía, una etapa de la vida que es mejor? ¿Es mejor entre más pequeño o apenas se detecta o hay que tener más bien una condición, o sea, más madura? ¿Qué es lo mejor en estos casos? Sí, definitivamente las malformaciones severas, como te decía, van a ser evidenciadas desde que el niño nace. Dependiendo del tipo de malformación, así mismo vamos a orientar el tratamiento. Como te decía, si son malformaciones depresivas, o sea, que oprimen y causan un hundimiento de la caja torácica, en tempranas edades el tratamiento quirúrgico todavía, digamos, no ha sido recomendado. Se recomienda que esto se haga en la niñez tardía, o sea, estamos hablando de 10, 12 años o en la etapa ya de la pubertad. ¿Por qué? Porque las técnicas que se utilizaban antiguamente resecaban, digamos, los cartílagos que estaban alterados, entonces eso se produce una cicatrización, una fibrosis, y puede producir lo que llamamos un toraz restrictivo, un toraz que no se moviliza y que no se expande de una manera adecuada. Entonces, preferimos que estas estructuras intractorácicas se hayan desarrollado en forma adecuada para tratar de modificar esa caja torácica. Entonces, eso es lo que nos ha destinado a que orientemos la cirugía en estados de niñez tardía o en la pubertad, pero con técnicas novedosas que se han venido realizando en los últimos años, cada vez este, por así decirlo, este ciclo de inicio de la cirugía se viene acortando. Entonces, es muy probable que en los siguientes años, esta fecha, digamos, de cuando realizar el tratamiento quirúrgico se acorte. Bueno, es momento de hacer una segunda pausa y ya quédese con nosotros, ya retornamos con más de Vivir Mejor. Buenas, mi nombre es Juan Manuel Camacho, soy profesor de Educación Física, trabajo en la Universidad de Costa Rica en la Unidad de Promoción de la Salud. Hoy estamos en los circuitos biosaludables y vamos a explicar cómo se utiliza la máquina de la caminadora. En la caminadora es muy importante la entrada a la máquina, entonces, esta máquina es muy inestable, se mueve mucho, entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Lo que vamos a hacer es que vamos a acomodar las manos arriba primero, después vamos a acomodar una pierna, lo importante es que la pierna esté apoyando bien hacia abajo y no que haga hacia el frente porque la persona se puede desvalar y luego apoyamos la otra pierna. El movimiento que vamos a hacer es un movimiento cíclico, normal, donde no tiene que hacer mucho esfuerzo, simplemente es un movimiento continuo. Aquí lo que estamos trabajando más que todo es un poco el SOAS y un poco la parte del tren inferior. Este ejercicio lo podemos hacer por tiempo, 5 minutos, o lo podemos hacer por 3 series de 20 repeticiones, hasta más 30 o 40 repeticiones, porque esta es una máquina que te da la posibilidad de trabajar ese tiempo. Y también lo podemos hacer isométrico, recuerden que isométrico es que no hay movimiento, entonces después de estar haciéndolo un tiempo, paramos y sostenemos la máquina en esa posición. Ahí van a sostener unos 20 segundos y después pasamos la otra pierna y sostemos otros 20 segundos. Y ahí lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar más el cuádriceps, que es esta parte de aquí enfrente de la pierna. Ahora es importante también cómo vamos a bajar de la máquina. De la misma manera, lo que vamos a hacer es que primero paramos la máquina, después bajamos una pierna, después bajamos la otra pierna y después bajamos los brazos. Siempre tiene que estar agarrado a la máquina para evitar caernos. Recuerden que es importante el aseo de las máquinas, por eso les pedimos que traigan un paño para que se pueda limpiar después de utilizarlo. Muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca de la malformación pectoral. Para ello nos acompaña el doctor Yuri Navarro, director del Hospital Clínica Católica. Doctor, ¿el tema de la malformación pectoral se puede prevenir? Sí se puede prevenir en los casos, por así decirlo, que aún no se han desarrollado y han alterado las estructuras óseas en su máxima, por así decirlo, expresión clínica. Entonces, cuando uno, digamos, nos llegan estos casos y la malformación todavía no ha alcanzado, digamos, su máxima expresión, podemos utilizar ciertos instrumentos para tratar de moldear la caja torácica y ver si evitamos, digamos, el curso clínico de ocurrir, digamos, una malformación, ya sea depresiva, mayor o de los pectum carinatum, que son aquellos pechos puntiagudos, también se puedan moldear de alguna u otra manera. Entonces, existe tratamiento, digamos, médico que utilizado en forma oportuna podría evitar una cirugía mayor de tal forma que si no se utilizan, digamos, este tipo de medidas, realmente estaríamos encaminados a una cirugía en otra etapa de su vida. Hablemos ahora de la cura. ¿Tiene cura esto? Existen alternativas terapéuticas. Digamos, en el pectum carinatum, que es ese pecho de paloma o el tórax totalmente se protruye y se levanta sobre el eje tangencial del tórax, existen este tipo de sistemas que se mandan a hacer a la medida. Es realmente un cinturón que tiene, digamos, un sistema que va, por así decirlo, oprimir esa protuberancia, se va ajustando mecánicamente con el tiempo, entre más lo utilice el paciente, más vamos a moldear esa caja torácica y entonces se dice que esto lo pueden usar alrededor de un año y podríamos, digamos, evitar un desarrollo ya sea mucho más pronunciado o en los casos leves, disminuir totalmente y curar sin necesidad de cirugía este tipo de situaciones. En los casos del pectum excavatum o el pecho hundido, en los casos leves o al inicio de la enfermedad, cuando se va manifestando, vamos a también poder utilizar unas ventosas. Esas ventosas se colocan en el sitio, digamos, de la depresión, causan un vacío. Este vacío hace que el pecho hundido realmente se pueda levantar y entonces con el tiempo los cartílagos costales moldean, digamos, ese crecimiento que venían realizando y entonces podemos evitar la cirugía, digamos, definitiva. De hecho, una de mis preguntas, doctor, era si todos los casos requerían cirugía. No, digamos, los casos muy leves podemos tratarlo médicamente y definitivamente, digamos, no van a requerir de un procedimiento quirúrgico. Yo creo que el procedimiento quirúrgico hay que individualizarlo en cada paciente. Quizás para lo que uno médicamente considere algo leve sea, digamos, para el individuo sentirse realmente mal formado y tener, digamos, otros aspectos que tocamos emocionales y psicológicos que también tendremos que considerar. Pero usualmente, digamos, estos casos uno les puede dar el tratamiento médico y si hay una mejoría progresiva de su problema no necesariamente va a terminar en un procedimiento quirúrgico. Los casos que realmente, digamos, se han dejado evolucionar y ya tenemos la máxima expresión de la enfermedad que muchas veces el esternón realmente se deprime tanto que prácticamente puede tocar la columna vertebral. Estos casos definitivamente van a requerir tratamiento quirúrgico. Antes lo que hacíamos era resecar, por así decirlo, todos los cartílagos que estaban mal formados. O sea, quitábamos todo, toda la mal formación, fracturábamos el esternón de manera que le dábamos una amplitud anteroposterior. Pero en los últimos tiempos se viene utilizando una técnica novedosa la cual consiste en realmente una cirugía mínimamente invasiva a nivel torácico en la cual se hace una incisión pequeña y se introduce una barra como las que tengo aquí para demostrarles a través de una guía, por así decirlo, de video asistida. O sea, metemos una cámara, visualizamos realmente este espacio porque obviamente es un paciente que tiene todo su contenido intratorácico, entonces abrimos un pequeño espacio entre el corazón y el esternón, introducimos entonces la barra de tal manera que primero la barra la moldeamos dependiendo de la caja torácica del paciente, se moldea, se introduce en forma asistida por video y esta barra de acero prácticamente produce un desplazamiento anterior del esternón que está hundido y de los cartílagos que también estaban hundiendo la caja torácica. Entonces, es sumamente novedoso, esto fue descrito prácticamente en el año 2000 y pocos centros realmente a nivel mundial han tomado experiencia, realmente nosotros aquí en Costa Rica somos referencia para realizar realmente los procedimientos de todo Centroamérica y del Caribe porque ningún otro realmente país lo está realizando, se realiza en Colombia, en México, en Sudamérica, pero en Centroamérica y el Caribe realmente el grupo de cirujanos torácicos que tenemos a nivel de la clínica La Católica es el único, digamos, especializado y que está realizando estos procedimientos. Días atrás hicimos realmente ocho pacientes con un grupo de especialistas estadounidenses que vinieron a apoyarnos ya que eran malformaciones bastante severas y realmente todas fueron exitosas y nos sentimos muy complacidos del resultado y de poder realizar este tipo de técnicas novedosas a nivel, digamos, de Costa Rica y que realmente seamos punto de referencia a nivel centroamericano. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en este ratito. Bueno, gracias a usted y gracias por la invitación. Con esto llegamos al final de un capítulo más de Vivir Mejor. Recuerde hacernos sus sugerencias y comentarios en nuestro Facebook Vivir Mejor Canal UCR. Muchísimas gracias por su compañía. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!